Hoy, en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que están cuidando al pueblo que los policías estatales y municipales. Entonces, no quiero, yo ya voy a estar jubilado, pero no quiero que pase un sexenio, toco madera, dos, tres años y ya volvió la Guardia Nacional ahora a gobernación, así como estaba antes. O a la Secretaría de Seguridad Pública y ahí están los políticos, ingenieros como García Luna, expertos en tecnología.